Llega el verano y se broncea Qué rica está Tan más buena, maldita sea Qué rica está A mí me gusta su color Yo no sé su sabor Pero pronto se abre Me dicen que ya es cerrada Ya llevo el que la abre Ponte pa' mí Que desde hace rato Tú no tienes gato Yo te quiero dar a ti Tu mantenimiento Baby, sé que te hace falta Que te besen por la espalda Que te bajen más abajo Y se pongan pa'l trabajo Ponte pa' mí Que desde hace rato Tú no tienes gato Yo te quiero dar a ti Tu mantenimiento Baby, sé que te hace falta Que te besen por la espalda Que te bajen más abajo Y se pongan pa'l trabajo Ponte pa' mí, baby Que te ves muy bien Lo amo pa'l amor Me da todo lo siento Y sé que era tu novio No me cae muy bien Ponte pa'l trabajo Ponte pa'l trabajo